Cuando llegó el correo electrónico con la invitación para participar del taller flotante no fue menor la sorpresa. Soledad Ferrería me había elegido para participar de las actividades que se desarrollarían en la isla durante cuatro jornadas a fines de abril, y nos alentó a pensar cuál era nuestra isla, la isla de cada uno. Mi isla. Mil veces escribí sobre ella, pero nunca me puse a pensar cuál era. Y ahora debería ser contada en el marco de un taller multidisciplinario, inspirado en la maravillosa expedición para Narangá que uniera en barco las ciudades de Buenos Aires con Asunción. Cómo quise ser parte de aquella expedición. Cómo soñé siempre con ser parte de algo importante. Sueño con poder contar en mi vejez que esta maravilla natural gigantesca, a la que llamamos la isla, fue posible de defender porque dimos batalla, porque dimos hasta lo que no teníamos. Y ahora, gracias a Soledad, era convocada un encuentro importante para torcer un rumbo que lentamente empieza a golpear la salud de nuestros humedales. Mi historia con el río empieza en el momento en que abrí los ojos a la vida. Mi madre dice que siempre, desde bebé, supe nadar y adoraba el agua. El agua antes que los juguetes. Antes que la teta. Mi nuevo 85. Tenía apenas seis años, y un profesor de la colonia de vacaciones corría hacia la pileta dando el grito de alerta porque uno de los pequeños estaba en la parte honda. Yo nadaba en paz. Nadaba el agua. Él saltaba el rescate. Yo nadaba feliz. Nadaba feliz en la Florida, en los arroyos serranos, en la Pelopincho. Nacía dorando el agua. Ocho años después del episodio que casi deja sin empleo al profesor de la colonia, mi padre decide comprar un kayak doble. 1993. Recuerdo estar en una laguna de agua transparente. Un día sin viento. Un atardecer de verano. El día que traiga a una chica y vea esto, pensé, va a querer ser mi novia toda la vida. Campamentos, remados, registros de flor y fauna. Conocer a los isleños para saber cómo se vive sin luz eléctrica, sin televisor y con el alma llena de sueños. Aprender el mágico arte que encierra el chamamé. Conocer a los viejos navegantes. Antes era el buscador. Y ahora me toca a mí vivir la vida desde adentro de la isla. De mi isla. 2001. Ahorramos entre 30 y 60 pesos cada kayaquista. Compramos arroz, fideos y galletas en abundancia. Y la isla se cerró sobre nosotros. Anduvimos dos semanas de derrabundos y kayaquistas. Gaboto, Diamante, la 500. Los arenales de la isla de los pájaros. El río de los reyes. El islote del ternero, por Dios. Qué paraíso en vida. 200 kilómetros de andar por agua. Ese fue mi primer viaje por el Paraná. Pero coincidió que entonces cayó la convertibilidad. Que aumentaron los precios de los commodities. Que el sábado se empezó a buscar en países lejanos. Que se festejó la expansión de la hidrovía hasta el corazón del destruido mato grosso. Y que se inauguró la ruta que una victoria con Rosario. La isla. Ese paraíso que había descubierto en vida. Iba a cambiar para siempre. Los tejidos cuelan y cuelan sin detenerse siquiera en las vedas. La draga no se frena en su misión de profundizar el río. La soja acopó los campos desplazando a las vacas. Y el ganado ganó las islas. El gran terraplén que partió en dos al alto delta. Ayudó a mover la hacienda y las máquinas retroexcavadoras. Resultados a la vista. Se van los peces. La gente pierde sus casas y negocios en las barrancas. Que se desmoronan para dar lugar a la poderosa hidrovía. Los pastizales arden y con el humo hay niños hospitalizados. Y personas muertas en accidentes de tránsito. ¿Qué le pasa a mi isla? 300.000 hectáreas transformadas en ceniza. ¿Qué le están haciendo a mi isla? Las retroexcavadoras le cierran el paso a los peces y a los pescadores. Provocando que la dinámica de las islas se parezca a la de un campo pampeano. La isla. Ese paraíso en vida empieza a irse lentamente. Empieza a parecerse al triste delta modificado bonaerense. Empieza a dejar de ser el santuario de la vida. La vertiente que da peces. Y mi isla se va acomodando a fuerza de dragas y retroexcavadoras. Para ser una más de las piezas cómodas que componen el modelo productivo agroexportador. Ese mismo modelo que desertifica al chaco seco, que se lleva a la selva misionera, que necesita diramitar parte del gran pantanal, que es foresta con exótica del pastizal mesopotámico, que se llevó al quebrachal, que fumiga animales, plantas y gente para eliminar malezas. Ese mismo modelo agroexportador se anima a avanzar sobre la isla, sobre mi isla, y mi isla empieza a irse para siempre. No recuerdo cuándo fue que llegó el correo que me enviaba Soledad Ferrería. Creo que fue para el tiempo en que quisieron privatizar tierras fiscales de la isla, para monocultivarlas con arroz for export. Creo que fue por esa fecha porque le pregunté si estaba enterada de la noticia, de esa que decía que mi isla era improductiva. Soledad me convocaba al taller flotante, a pensar entre todos en la isla, en qué isla queríamos. Me invitaba a presentar el callaquismo como actividad sustentable. Uf, para eso tuve que molestar a mis amigos, para que me prestaran sus calles, a Gabi, Pablo, Javier, Santiago, Leonora, Pepe, Omar, Ale, Pame, Roberto, Caro, y a pensar mi isla, nuestra isla, entre todos los expedicionarios de ese maravilloso taller flotante. Diana y Delfina, que eran dos artistas, Nacho y Sole, los valientes emprendedores, Claudio, el comunicador de las cosas importantes, Javier el murguero de un barrilete cósmico, Sebastián y Cecilia, que capturan el tiempo y lo embellecen, Carlos, el que entierra sus manos en la gran madre, Mariana, que cree en un turismo sin exotismo, Héctor, que enseña de la vida y de las aves, Daniel y su sensible fragilidad, Eduardo, el que lucha con fundamentos, Alejandro, que adora el paisaje que está más arriba del horizonte y de los árboles, Mariana, la San Francisca de las Islas, Carlos, Martín y Gustavo, que intentan demostrar con hechos que David tenía más fuerzas que golear, Eduardo, el que lee lo que no está escrito y Juan, el que actúa y manifiesta el espacio en la naturaleza. Así fue el equipo que el taller flotante sacó a la cancha ancha y con gran orgullo manifiesto que pude ser parte de él y que también yo pude pensar y contar cómo era mi isla. Vale la pena repetir este taller, repensarlo, desplazarlo por la isla, hacerlo visitar distantes parajes de nuestro vasto delta, porque la isla es gigante y es nuestra, y aunque empieza a irse como santuario, como reservorio, como reserva de agua dulce, todavía está y todavía tiene una luz calentita y encendida en el fondo de su corazón de tierra y agua. Mi isla. Mi isla empieza cuando la urbe se ubica a mis espaldas, así nomás ya entro en ella. Mi isla es un vuelo sobre el agua, lento, firme, a la paciente velocidad que da la sangre. Mi isla es ver pasar junto a mi nave cada sauce caído, es conocer el verde diferente de cada tapia, es perderme en un arroyo de mil recodos, es trepar a una barranca y buscar el olor a ese humo cuando se calienta una pava que es más negra que la noche misma. Mi isla es una madre de tierra que susurra verdad desde el monte, cuando contemplo nubes o estrellas echadas sobre la verde piel del suelo. Mi isla es un sendero que se pierde en la galería selvática, que se entorpece de vejucos y zarzas, y que se bifurca hacia la serpiente oscura que me ha traído, o hacia los espejos del cielo que aparecen detrás de un espeso pajonal. Mi isla es una casa verde, un trino que busco, un súbito borbollón. La forma más limpia de eso que creo es la libertad. Parafraseando a una idea de Izolieta Inarovsky, para que todos los arroyos te lleven a una hermosa laguna y para que siempre haya un kayaquista navegando en ellos.